Vaya, vaya a acompañar a su hermana, vaya Por acá hay entrada Por acá hay entrada Cuidado, despacio Mira, con el peso que la pala tiene rompió el hielo Y a ver, vaya, vaya Vaya, vaya Tío, si no entra la llevamos adentro No, si no vamos a caer No, la empujamos No Tío, pero tío, no puedes así Porque el hielo no es para los zapatillas No, pues Puedes caminar nomás porque no te puedo Pásame el guantecito, porque está haciendo frío Así voy a caer el hielo con el hielo Ya, apúrese Queremos verlo patinar ¿Vas a caer la bici? ¿Qué importa? ¿Qué es lo que se hace la bici? Te grabamos Ahí está Qué chévere Está la pajo patinando Ay, la pajo la tres tintitos que te filmen Que tintitos venga y te ayude Si no puedes patinar Vuelta, vuelta Apúrate Ahorita se cae el hielo Apúrate, amiga Apúrate Oye la cartilla ¿Cómo se llaman esos chiquitos animales? No sé Aquí tienen una cosa arriba Una cosa arriba ¿Cuál es? Más rapidez Más velocidad Sí, apúrate caracol Llama al tintito que te ayude Oye, imagínate Tintito vive ¿Qué te va a sacar a eso? ¿Cómo? ¿Se hace frío? Estás loca Me pesa la casaca Me pesa Me pesa Me pesa Me pesa Tintita te está mirando Piensa que Tintita te está mirando Ya se mojó el trasero Baja No, no, no No le molestes Baja Ya, uy Me mojaste los pantalones Ay, Dios mío Qué cariño